Ahora ya saben ustedes que lo que de verdad importa, saben lo que es, la vida. Y cada vida importa. A los que nos importa el aborto, sabemos que son necesarias muchas manos para que la mujer elija la vida. A los que nos importa el aborto, sabemos que si no hacemos nada, nadie lo hará por ellos. Porque si nos cruzamos de brazos, la mujer y el bebé se quedan solos. Es muy fácil mirar para otro lado cuando estas cosas pasan. A los que nos importa el aborto, sabemos que con el panorama actual, la mujer seguirá sufriendo. A los que nos importa el aborto, sabemos que la decisión de abortar es culpa de los que la abocan a ello. Porque a las mujeres no se les puede dejar solo. Porque del aborto hay dos víctimas, la madre y el niño de un nacido. Porque nos importa el aborto, nos manifestaremos su 14M. Porque juntos podemos defenderlos a los dos. Porque nosotros sabemos lo importante que es la vida como para jugar con ella. A nosotros nos importa el aborto. Bueno, esto será el sábado próximo a las 12 del mediodía. Y está con nosotros Carmina García Valdés, que es precisamente coordinadora territorial del Foro de la Familia. Carmina, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. ¿Cómo estáis organizando esta gran manifestación, este gran acto del sábado en todas las provincias de España? Porque se va a celebrar en Madrid, pero se está organizando allí. Vienen de toda España. La verdad es que esta es una oportunidad para volver a demostrar el entusiasmo que hay en toda España por salir a la calle y decir no solo sí a la vida, sino que estamos una vez más con la mujer embarazada, en dificultades y por defender la vida. O sea, están más de 50 ciudades de España coordinando los autobuses, un montón de actos para difundir en sus ciudades esta manifestación y que venga el mayor número de gente posible. Y además se ha recuperado ese eslogan de Cada Vida Importa, que ya se utilizó en marchas en 2009, en 2014, en 2009, que fue la más multitudinaria. En la que, por cierto, Mariano Rajoy llamó a todo el mundo a salir a la calle en esa manifestación. Y desde entonces se ha dicho un montón de cosas, como que iba a derogar la ley del 2010, la ley socialista, como que iban a sacar la reforma de Gallardón con la ley del concebido y la defensa de la mujer embarazada. Y después de todo eso, pues no ha quedado en nada. Ahí es cuando tenemos que salir los ciudadanos a la calle a decir que si al gobierno o al Partido Popular no le importa y a otros gobiernos, a nosotros sí nos importa la vida y la de todos. La manifestación va a arrancar a las 12, esa marcha va a arrancar a las 12, en la calle Alcalá, con Sevilla, que para entendernos es cerquita de sol. Y va a llegar hasta... Hasta la puerta de Alcalá, donde habrá un acto central, pues que será con música, con testimonios, queremos que sea serio, formal, pero también que nos deje ese buen sabor de boca de ver que no estamos solos, que no están solas las mujeres embarazadas, porque estamos los ciudadanos cuando los gobiernos las abandonan. Y yo querría decir que ya que viene tanta gente de toda España, que vienen más de 200 autobuses, que familias enteras van a viajar de Ferrol, de Murcia, de Huelva, a veces pasando toda la noche de viaje y volviendo el mismo día, los madrileños no podemos quedarnos atrás. Es de recibo que Madrid responda y que lo tenemos tan cerca y tan fácil, que pospongamos el Bermud a otra hora y que podamos estar acompañando a esos miles de ciudadanos que vendrán de toda España. Que Madrid salga a la calle también. Hombre, pero además es que eso, el aperitivito, después se puede tomar divinamente, porque esto empieza a las 12. Esto empieza a las 12, acabará en torno a las 2, luego da tiempo a todo. Hombre, y tanto. A ver, y una pregunta, Carmina, sobre lo que esperáis de esto. ¿Creéis que el gobierno tomará nota? Esperanza Guerrero ha dicho que va. Y hay otros políticos que también han dicho que van a ir, políticos del PP, a título particular. Es una buena iniciativa. Pues al menos queremos que esos políticos y los que piensan así y no se atreven, pues se sientan reforzados por los miles de ciudadanos que vamos a estar en la calle. Y los que dijeron que sí y ahora que no, que vean que no nos vamos a dejar engañar ni una vez más. Bueno, pues Carmina García Valdés, gracias por haber estado con nosotros. Ahí estaremos ese sábado. Además, lo vamos a retransmitir aquí en 13 Televisión en directo. Esa marcha por la vida del sábado próximo a las 12 del mediodía. Gran jornada festiva para todos. Gracias, Carmina. Gracias.